Nicaragua ha vuelto este domingo a reiterar su solidaridad con la causa palestina durante la celebración del Día de la Cultura y de la Tierra Palestina. Quien lucha por la justicia, quien lucha por la solidaridad y la integración de los pueblos, no tenemos frontera y este es un verdadero símbolo de que no se ha arado en el marco. El acto se realizó en el Parque de Altamira y contó con la presencia de la comunidad árabe radicada en el país, el Comité Nicaragüense de Amistad con Palestina y los embajadores de Venezuela, Cuba, Rusia y El Salvador.